Hola a todos y a todas que me están viendo. Me pasaba por aquí para mostrarles mi rutina facial que estoy utilizando. Es muy sencilla y muy facilita de hacer. Me he recogido el cabello porque me estorbaba en la cara. Empiezo con limpiármelo con esta leche limpiadora. Es muy buena. Coge un poquillo y me la coloco para quitar el protector solar que he utilizado en el día, el serum que he utilizado en el día y luego prosigo a lavármela. Después que no hemos retirado la cremita, estoy utilizando un jabón que es muy conocido. Es Dove. Es una barra limpiadora. No hace casi espuma. Es Dove. A ver si lo pillan. Sí. Para quitar más suciedad. Hace muy poca espuma, la verdad. Y es muy bueno. A mí me funciona. Me parece que es excelente. Barra limpiadora. Y me ha caído muy bien. Me encanta. Me encanta y es económica. No es para nada cara. Ahora prosigo a quitármela. Ya me he retirado el jabón. Luego me seco la carita con una toalla que tengo especialmente solo para la cara. No os muestro cuando me quito el producto porque es muy incómodo. Es muy pequeñín aquí el baño y por eso no os muestro. Voy a colocar esto acá. Luego prosigo con... Me voy a colocar retinol. Que es el derivado de la vitamina A de Dior Dinary. 5% en escualino. La cual me ha caído muy bien. Me ayuda muchísimo con las manchas y con la línea de desprecio. No me coloco ningún tónico porque él solo utiliza el retinol solo. Y lo utilizo y después me coloco una cremita y con eso voy a la camita. Utilizo tres gotitas nada más. Es en forma de aceitito. Paso con las manitos. Caliento un poquitín. Y la carita. A mí el retinol me ha funcionado fantásticamente. Tenía muchísimas manchitas y me ha ayudado. Manchas por el acné. Me ha ayudado. Me ha ayudado con el acné mucho. No os olvidé el cuellito que forma parte de la rutina facial. Cuando utilizamos retinol por la noche. Recordáis que tienes que utilizar al día siguiente por la mañana protector solar. Recordemos que el retinol también es emoliente. Entonces va quitando las capitas. Va esfoliando la piel y creamos sensibilidad. Así que por la mañana chiquillos utilizar protector solar. Es muy sencillina la rutina. Y terminamos con una cremita de Olás. Lo muestro. Y ya estoy acabándola. Muy buena. Y ya estoy acabándola. Y con esto combinamos. Así que paséis muy buenas noches. Y por la mañana intentaré hacer la rutina de la mañana. Que también es muy sencilla. Así que descanséis bien y paséis buenas noches. Hasta luego.